la italiana en chile en las redes sociales hoy los quiero dejar muy invitados a este nuevo proyecto que se llama santiago roma donde voy a hacer conversaciones con italianos o chilenos que tienen algún vínculo con italia ya sea en la gastronomía el arte o la cultura hoy va a ser el primer capítulo en pizzeria de bruno con su dueño bruno obviamente y los dejo muy invitados a seguirme en este nuevo proyecto hoy estoy muy contenta de anunciarles y mostrarles mi nuevo proyecto que van a ser unas conversaciones con amigos que he encontrado desde que estoy aquí en chile van a ser 10 en total 10 capítulos y hoy comienza el primero con bruno de pizzeria de bruno que ya nos empezará a contar un poco de su historia de dónde estamos aquí hoy y quise que fuera él el primero porque bruno no sé si lo sabes tú para mí marcaste es un antes y un después en lo que fue todo mi camino en redes sociales yo vine aquí por primera vez cuando creo que tenía no sé mil seguidores del ciclo algo así instagram ni existía y viene aquí a ver cómo si se podía crear algo a conocerlo a él sabía que hacían muy buenas pizzas que también creo que habías abierto hace poco un mes y de hecho fue el mismo efecto para ti como para mí fuimos un antes y un después así que hoy tenía que ser el primero en este en este recorrido en este nuevo proyecto porque efectivamente marcó un hito tanto en la vida absolutamente y entonces bruno cuéntanos un poco dónde estamos aquí cómo nació tu idea de la pizzeria de bruno bueno primero agradecerte por la invitación que hay que decirlo bueno la pizzería está como yo lo defino es el templo de la pizza napolitana este un proyecto que nació en un proceso largo que me llevó a tener esto de viaje de aprender a hacer pizza primero en la casa después en un restaurante donde yo trabajé y principalmente cuando viajé a nápoles por primera vez descubrí lo que era el street food o chivo distrada como se dice y me di cuenta que en chile había poco y dije bueno es el momento donde yo puedo plasmar toda mi pasión y entregar a la gente lo que a mí me gusta hacer y principalmente acá el distintivo de abruno es la pizza al portafolio que creo que somos los únicos en todo el país que hacemos pizza al portafolio si yo me acuerdo que que veía en tu página el concepto que hay que es muy típico de napoli en italia de básicamente doblar la pizza para comerla al paso caminando o donde tú quieras comerla en verdad es como que no tiene ninguna barrera ninguna formalidad y eso es algo que a mí me encanta ¿Y cómo lo han recepcionado digamos tus clientes o las personas nuevas que ven este concepto lo han acogido? Sí al principio obviamente como cualquier proyecto siempre es como un poco más difícil que la gente entienda lo que es porque no era normal ver una pizza que está doblada en una mano pero sí con el paso del tiempo ha sido como la recepción realmente increíble y para mí una de las cosas fundamentales es como la pizza al portafolio es como la forma que yo encontré democratizar de alguna manera un producto tan noble que tiende a ser tan caro y yo lo traigo nosotros como equipo lo traemos a un precio que en verdad la mayoría de la gente lo puede pagar y es un momentito de felicidad para cada chico o persona que lo compra esto es muy importante para mí es fundamental y es fundamental porque en Italia efectivamente tanto la pizza cuanto la pasta es económico y es de todos es lo que se come en el día a día exactamente para mí la cocina italiana es sencillez es humildad son sabores simples claros tradición pero con una ejecución perfecta digamos eso es lo que yo veo y cuando empezó este proyecto cuando abrimos abrimos el 30 de digamos el primero de mayo del 2021 creo que estábamos en pandemia fase 2 de hecho si no me equivoco tenemos hasta mascarillas tenemos hasta mascarillas mascarillas si exactamente creo que en el video de hecho aparezco mascarillas mascarillas si 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 pero pero super y tienes en mente de aquí en adelante abrir otro otro espacio o si es algo que estoy evaluando seriamente siento que hay mucho potencial aún falta mucho por crecer tanto la oferta en general de la ciudad como lo que yo quiero entregarle a la gente claro si estoy evaluando la posibilidad de abrir una segunda pizzería siempre con el mismo formato algo descontracturado de acceso masivo que sea popular para todos en verdad y siempre al paso siempre al paso siempre con vista a la calle en alguna zona tranquila donde se pueda disfrutar de todo el entorno absolutamente que para mí es fundamental también como lo es aquí como es en Italia claro acá y como yo lo vi en Italia en todo lado claro que si y eso es así como por la calle por la calle la vereda donde uno pueda absolutamente y aquí estamos en Triana calle Triana exactamente una de las calles mas lindas de la ciudad según yo muy linda si es muy bonito entonces yo creo que podríamos explicar efectivamente como haces, cual es el concepto de la pizza al portafolio la pizza al portafolio es, se usa la misma masa que uno usaría para una pizza tradicional solo que el grama es que es un poco más pequeño y son las variedades más sencillas de la pizza, margarita, marinara, una diabola y la idea es que sea más sencilla para que al salir del horno tú la puedas doblar, entregarla y sea práctica de comer caminando por eso no todas las variedades de pizzas son aptas para hacerlas a portafolio ok y es como una de las formas más antiguas de vender la pizza digamos en Napoli antes de la pizza tradicional de pizzeria tu fuiste a estudiar también ahí yo estudié en la asociación de la verdadera pizza napolitana, hice un curso de un mes intensivo y fue increíble te gustó, como fue, como llegar ahí, era tu primer viaje a Italia segundo, yo estaba trabajando en ese tiempo en la Patagonia, en un hotel ya había tenido alguna experiencia haciendo pizza y dije no, quiero profesionalizar a un nivel superior lo que hago y lo que me gusta empecé a buscar por internet, llegamos a la asociación de la verdadera pizza napolitana, enviamos un mail, listo, concredí el viaje, me fui super, y como fue caminar por Napoli, me imagino que... una cosa increíble, una cosa que iría todos los años de mi vida, iría todos los años a Napoli Napoli tiene una esencia, es algo como... es única Napoli es una ciudad única no hay nada como Napoli nada, no, nada todo lo que se vende, todo lo que se come, la euforia de la gente, la vibra callejera el caos total el caos organizado si, 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 a mi me encanta toda Italia me encanta, pero Napoli es una cosa que me fascina estoy muy, muy de acuerdo y el panorama de la pizza aquí en Chile o en Santiago en general, como lo has visto yo llegué hace dos años y tengo que decir que desde que llegué he visto como un boom de pizza no sé si tu sabes, pero yo también estuve fuera de Chile harto año porque viví mucho tiempo en Argentina entonces como un lapso de tiempo que no estuve interiorizado en como venía la movida acá pero claro, cuando llegué también noté que hay como un boom de la pizza sobre todo la pizza napolitana me parece excelente y está muy de la mano con todos los productos que han llegado al país que antes era muy difícil encontrar ahora una mozzarella fiordirate la encuentras en muchos lados hasta nacional si, han aparecido muchas empresas nacionales que hacen muy buenos productos y está perfecto porque los negocios tienen que ir de la mano con los productores y es como un trabajo en conjunto no se puede hacer una buena pizza si no hay buen ingrediente no es factible todo recae en la calidad del ingrediente es una cadena no hay otra forma no se puede y cuál sería una red flag que dirías que ves en una pizzería o en una pizza que no te antojaría en entrar o en comer o... que haya piña absolutamente ahí me encuentras de acuerdo sabes que... si hay piña estamos por el camino equivocado para mí en gusto no hay nada escrito eso es cierto para mí para mí no va estoy de acuerdo palmitos tampoco y utilizar un queso que no sea de pronto mozzarella fiordirate o el clasivo mozzarella digamos si estás vendiendo pizza napolitana no puedes usar un queso que sea una mozzarella fiordirate si quieres vender pizza como término genérico usa el queso que quieras claro pero no... no pizza... no pizza napolitana solamente pizza como se hace en Italia ¿te ha tocado algún cliente que no entendiera muy bien el concepto? porque como sabes en Italia es muy común que uno se coma una pizza completa ¿no? que una pizza es para cada uno no como de pronto con otros tipos de pizza de pronto como la de Estados Unidos claro es más por rebanadas por porción y te ha tocado como que no entendieran que una pizza es... sí se puede comer en... digamos una por persona sí muchas como que piensan... con una pizza familiar ok y yo le digo mira las pizzas son personales en el sentido que es una pizza para cada uno como se come en Italia en general y claro también otra cosa que no es lo normal pero el tema de no tener cubiertos para comer eso es algo que... que siempre nos preguntan... todo... tienen tenedor y cuchillo pero ahí se les explica mira esto se come con la mano se les explica como también es más práctico comerlo y al toque a la gente le cambia la percepción y la disfruta de inmediato y además una pizza se logra comer porque... absolutamente los ingredientes son también diferentes ¿no? claro y no son pizzas cargadas de cosas y personalmente siento que incluso es más cómodo una pizza napolitana comerla con la mano que estar cortándolo con un tino de cuchillo para mí absolutamente no puedo meterme en lo de los demás pero... y ya saben distinguir también los mismos clientes ¿no? si absolutamente los clientes ahora son... son mucho más exigentes buscan... ya no se les puede vender cualquier cosa claro y eso es para mí es buenísimo porque también nos exige a nosotros lo que hacemos de mantener mantener una calidad, mantener una forma de trabajo, una seriedad y también un respeto por el cliente porque el cliente viene y paga absolutamente y darle un mal producto muchas veces como... darle un mal rato y uno quiere vender un buen rato absolutamente un lindo momento un momento... la comida es felicidad un momento de alegría o sea... comemos todos los días sí o sea... hay que comer bien totalmente yo creo que es algo que también he hecho un poco en el canal pues italiano en Chile en general como... explicar de los ingredientes claro dar a conocer de pronto ciertos ingredientes como se hace algunas cosas como es típico, como es auténtico claro para que también todos empiecen... como que lo entiendan o lo... absoluto lo conozcan más que nada a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y ha sido como algo muy grato que... como tú sabes hay una pizza que se llama la pizza marinara hay una pizza que se hace sin queso absolutamente y la recepción al menos aquí es una cosa increíble se vende muchísimo a pesar de que no tenga queso y eso creo que es como un cambio de concepto que tiene la gente que no tiene que ser abundancia para que sea bueno sino que con dos ingredientes que es el tomate, el ajo puedes hacer algo que tenga un sabor increíble sí, porque son de calidad porque son de calidad, exactamente absolutamente de hecho yo muchos de los videos que he hecho me dicen pero donde está el queso porque a mí es una de las pizzas cuando voy a cualquier pizzería a probar y hacer los videos que hago la primera pizza que pido aparte de la margarita es la marinara porque es ahí donde se siente la masa la salsa la calidad del tomate la calidad de todo sí, absolutamente entonces es... es un buen tip que daría como siempre probar una marinara en la pizzería totalmente absolutamente yo también lo digo y qué consejo darías a no sé a alguien que quiera abrir o emprender en este mundo de la pizza napoletana siento que es sumamente importante como definir qué quieres vender cómo lo quieres vender a quién quieres llegar y estudiar estudiar lo que vas a hacer o sea prepararte no... soy de las personas que cree que con el sueño de emprender no basta no es suficiente esto es un trabajo y hay muchas variantes a la hora de hacer una pizza entonces uno... dentro de las posibilidades que uno tiene como interiorizarse bien en todo lo que va a hacer en todo lo que implica el proceso de hacer una pizza que no solamente tener tomate y comprar la mozzarella o una harina es todo... es mucho más que eso no sé detalles como saber amasar saber que la temperatura cambia que la levadura no va a ser siempre igual que todo varía todos los días son distintos y hay que saberlo y qué error que de pronto has cometido también en tu... en tu proyecto hasta el día de hoy no... no volverías a cometer o... el aprendizaje es lo que te decía como la cotidianidad te va enseñando cosas distintas claro no sé si decirlo como un error porque son cosas que no nos sabe claro claro porque... uno puede hacer una muy buena pizza pero... todos los días son distintos yo... yo lo veo más así como que entender que no todo está... tan ganado como... que del día a día se va viendo si... hay cosas que aparecen de la nada que nunca te habían aparecido que no sabes cómo solucionarlas pero tienes que intentar hacerlo y ahí aprendiste y el otro día no lo cometiste ok eso es lo que yo pienso ahora vamos a hacer un... ping pong super rápido con unas preguntas que tengo aquí preparadas que voy a leer para que sea super expedito cómo te defines como pizzaiolo apasionado y tradicionalista a la hora de hacer la pizza cómo defines pizzerieta Bruno un templo qué pizzeria recomiendas que no sea la tuya Brunapoli la mejor pizza que has comido en tu vida Margarita da Michele qué prefieres comer una pizza mala o no comer pizza no comer pizza tu pizza favorita margarita qué ingrediente nunca debe tener una pizza ananás y tu ingrediente favorito la mozzarella llegamos al final entonces de este primer episodio muchísimas gracias a Bruno te quiero agradecer por una vez más por abrirme las puertas de tu pizzería aquí en Pizzeria de Bruno también quiero agradecer a los auspiciadores que voy a dejar aquí abajo y a todo el equipo que me ha ayudado en esta aventura en este comienzo de este nuevo proyecto Bruno queremos hacer una invitación final a todos para que te vengan a ver primero agradecerte Francesca a ti por la invitación y sí están todos invitados a venir a probar una bella pizza portafolio en Pizzeria de Bruno absolutamente súper recomendada